La tata brava, que yo soy legal, tú, me detienes como criminal, tengo licencia para usted, para pasar a cierre de pires, que yo soy legal, tú, me detienes como criminal, tengo licencia para usted, para pasar a ser de pires. Dame tus merces, dame tus rojas, tírame el prendo si me van a guardar, que yo soy legal, tú, me detienes como criminal, tengo licencia para usted, para pasar a ser de pires. Nos enseñó a cantar y a bailar champeta Vamos con Paola, DJ 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!